Luego de las declaraciones de Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, nuevamente hay que decir las siguientes tres cosas. Por un lado, yo creo que ya la pelota se encuentra del lado de la justicia y no tanto en la que eso se va a dar seguramente la próxima semana, en la mediación o negociación entre la Fiscalía y el equipo jurídico de Olmedo López y Nézguez de Pinilla frente al principio de oportunidad, sino sobre todo en que la Fiscalía y la Corte Suprema para el caso de los aforados rápidamente den resultados. Yo creo que ya aquí son muchas las entrevistas de Olmedo, los videos de Sneijder, de supuestos chat que existen y demás, pero hay que conocer rápido y que tomen decisiones rápidas. Lo segundo es que esto ratifica que el señor Iván Name debe renunciar al Partido Verde o el Partido Verde tiene que expulsarlo y renunciar a la presidencia del Senado. Es insostenible su papel, además viene un escándalo de supuestos rastrojos y demás y también el Partido Verde debería, como lo he solicitado en cartas y en firmas con concejales, con diputados, sacar a la señora Sandra Ortiz, porque no van a garantizar nada. Y además, porque el caso de Iván Name es dramático, él se hizo elegir con los votos del Centro Democrático, el Partido Conservador de Cambio Radical, son ellos los que lo impusieron, no fue la coalición de gobierno que apoyó a otra candidata y ahora se ha señalado de haber favorecido un montón de trámites. Entonces esto sí es muy grave y por tanto no deberían continuar. Y lo tercero, y yo creo que es la parte importante, aquí hay una discusión y yo he llamado la atención sobre eso muchas veces. La unidad de gestión de riesgo fue el principal foco de corrupción del gobierno Duque y todo indica que va a ser el principal foco de corrupción del gobierno Petro por el régimen especial de contratación que tienen algunas de estas instituciones. Por tanto, hay que revisar rápido todas estas instituciones con regímenes especiales de contratación y parar porque seguramente si esto pasa en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pues en todas las demás instituciones debe estar pasando. Así que hay que tomar acciones. Yo creo que el balón ya está del lado de la justicia, no solo por el principio de oportunidad, vuelvo y repito, porque si no está, pues la Fiscalía dirá que todavía no puede actuar, pero sí en el sentido de ir a las investigaciones e ir a fondo y dar una respuesta rápida.